Bueno, señores, vamos a ir rulando el siguiente Warrior. ¡No, Dios! ¡Chuck, tío! Esto va a ser... Guadro, ¿eh? Así que a ver cómo juega mi compa con Lancelot. Lancelot, la verdad, es bastante bueno contra Chuck. Puede esquivar muchas cosas, tanto con su ulti como con su salto. Y yo, en verdad, lo guapo que estaría pillarme un Fatalis, tío. Pero es que contra Lancelot es totalmente inútil. No puedes pillarte un Fatalis. Yo soy partidario de que Hércules gana todo. Pero puede ser que no. Creo que sí, pero... De hecho, la última vez que jugué contra una Morgana con Hércules, le he creado el F6, pero gané, ¿no? Porque le humillé el early y demás, ¿no? Otro Betardo, tío. No fallan, no fallan. Tranquilete, 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 tranquilete. Shh, tranquilete, tranquilete. Tranquilidad en las masas, señoras. Espérate, si te demonees chulo, te mato, ¿eh? Y efectivamente. ¡Oh, le ha dado tiempo a subirse! Un Forge. No le llegaba igual con los básicos. Esperaba que no le diera tiempo a subirse al caballo con el año también, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Bueno, ulti down. ¿Cómo es que la torre no te mató? Es que... Cuando el otro pavo... Es que hay una serie de... Hay una serie de condiciones que se tienen que dar en el otro... En el... En la partida, ¿vale? Cuando hay un player del otro equipo que va con Shell Y tú vas con Blink, automáticamente el juego te detecta que eres un alfa y el otro es un beta, ¿vale? Y entonces si lo matas dentro de la torre, la torre se stonea automáticamente. Un pequeño boost, ¿no? Que te da el juego para combatir a los beta-ros. ¿Y ahora qué, bicho? ¿Ves? Como que la torre se stonea automáticamente, ¿no? Si le di veas y demás. Y yo sin torre en el minuto 3, tiene que ser duro, ¿eh? ¿What? ¿Cuánto le ha durado el 1? No veo credencia al Lancelot, normal, bicho. Estaba acostumbrado al mío. No multes, no multes, no multes, no multes. No multes, no multes, no multes, no multes, no multes. Ay. Pensaba que seguía eso. Puta, tío. ¡Qué choqueada, cabrón! ¿Por qué hago eso? Encima he tirado el 2 y no me llevo ni las props, tío, de los minions. Me cago en la puta, tío. ¡Oh! ¡Qué un Forge, qué un Forge! Encima me había subido el 1. O sea, me había subido el 2 y todo para pegarle, tío. Para matarlo con el dash, nada más. Pues lo mataba solo con el daño extra. De cuando viajas hacia la chat. Joder, Julio, es un toque, tío. Y yo, la verdad, es que me estoy aburriendo bastante. O sea, no me estoy aburriendo por lo que estoy haciendo ahora, sino por lo que voy a tener que hacer durante los próximos... 2.000 de oro o así, más o menos. Joder. O sea, no me estoy aburriendo. Ups. Estaba baiteando para que volteara, pero... No le ha apetecido ¿Voy a jugar a conques? La verdad es que no estoy seguro ¿Debería jugar conques hoy? ¿O full? ¿O grabamos a full? Póntelo En conques es bastante más complicado Cholo, digo Vale, supongo que voy a echar algunas Voy a preguntarle Voy a preguntarle a Jota A ver si tiene elo El papito creo que trabaja mañana El Dani está asobado El cubaño no juega más Nadie más me quiere Así que Pa' una me he dado así Eh, vale Pues termino esta y ahora le damos un par Eh, voy a hacerme el fire ya No me lo puedo robar nunca A no ser que sea yo Más malo que la mierda ¿Sabes que la mierda El Raid comes Lo sacbole Y ahora tenemos Free Fenix y a mi parte favorita de todo el tío. ¿Podréis iniciar? No estoy seguro... 15 segundos... Me da miguelos cojones... ¡Me da miguelos cojones! ¡Ay, me corta! ¡Ay, me corta! ¡Ah, tío! ¡Me mata de eso! Un Forge, un Forge... Hay mucho burla con el pre-play y tal... ¿Qué hago? Me espero... Supongo, ¿no? Y ya finicé de una... No sé cómo sale el Red Dog... ¿Con esta chaco, OP? Sí... Sí, sí... Eso mismo, eso mismo... OP... Y otro Red que no me llevo... Ah, bueno... Habrá bastante de salir... Brawlers, ¿tú crees que el problema es que... Es que me curo, tío? ¿De verdad? Worse, worse... Y yo, pues la verdad, es que me ha quitado bastante, eh... Tengo un poquillo de miedo... Oh... Te quiero, ¿eh? Yo, Warchi bien sexy... ¡Ay, yo! ¿Cómo he finicido esta mierda? ¿Necesito el Red 100%? ¡Qué asco, tío! Voy a ir al Fire ahora también... ¡Puma! Y yo... Eh... Me cago en todo lo que se menea, ¿no? Pensaba que le ganaba ya a partir de ahí... Toca Berserker... Y ahora 50-50 en el Fire porque él puede venir a defenderlo 100% si no va a perder el game... Se ha pillado un Spring Shell, ¿tú te crees que está normal, hermano? Igual va a cascar un... Igual me voy a cascar un Fatali igual, eh... Igual, igual, igual sí que cae, eh... Igual va a caer, eh... Sí... Tiene pintaza, chaval... Y yo, muy troll que vea el caballo... Pero no a él, eh... Como ulté me da algo, eh... Me da algo, me da algo, me da algo, me da algo... Me da algo, te lo juro... ¿Tú crees? ¿Tú crees, tío? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Pensaba que era buena idea la ficha... Uy, la gente está fatal, eh... Está fatal el coco, tío... Tío, y lo gracioso es que no finiseo, tío... Me quiero pegar un tiro, eh... Me quiero pegar un tiro, me quiero pegar un tiro... Sí, 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 eh... Pero sí, eh... De verdad, de verdad... Al cien por cien... Al cien por cien... Dios, tío... Te iba, no te he cortado al back... Ya, pero quería matarlo... No es que soy imbécil, tío... Si juegas así todas las duels... Outplay tras outplay tras outplay... Pero bueno, ahora lo puedes hacer porque estoy en 2500 de elo... Y eso es bastante mejor... Y ya tengo el game encaminado... Pero... Si lo hago contra un master dueler... Lo hago en la puta, tío... ¿Puedo? Nice... Bueno... Sufrida porque... Chack es una mierda... Y un warrior para finiciar, pues... Pasa lo que pasa... Y... Más cien que nos cascamos... Platino 2 bien rico... Pero sigamos...